A través de los años, en mis andares por los pueblos de México, he conocido y platicado con muchas personas, las cuales me han contado innumerables historias y leyendas. Mis favoritas siempre han sido todas aquellas que hablan sobre tesoros enterrados, cuyas riquezas han atraído a un sinfín de aventureros ambiciosos, quienes han emprendido búsquedas incansables, pero muy pocos si es que nadie puede dar con ellos. Dichos relatos son tan sorprendentes por su misterio y por la fantasía que es arreglada por la persona quien la cuenta. La historia que les contaré fue contada por Don José, una persona que es originaria del municipio de La Piedad, Michoacán. Allá por el año 2000, yo era un simple muchacho con hambre de conocer al mundo, en ese entonces llegue por casualidad a La Piedad. Me pregunta en pregunta conocí a Don José, él era una persona de apariencia humilde y de unos 70 años, vestía sombrero de palma y camisa de cuadros, traía unas botas muy devastadas ya que su trabajo era el de albañil. Me contó que en su juventud había emprendido varios oficios, le pregunté que si se sabía alguna historia popular de su ciudad, entonces me contaría lo siguiente. A unos 15 minutos de aquí donde estamos sentados, me cuenta Don José, existe un cerro lleno de misterios. Desde muchos años pasados, ya mis abuelos contaban en sus pláticas sobre un gran tesoro que se encuentra escondido en una misteriosa cueva del cerro grande. Yo encontré esa cueva y entré en ella. Adentro había grandes montones de dinero, eran monedas de oro y plata, pero si las agarras y quieres salir se cierra la puerta y una voz te dice, todo o nada. Pero, como puedes hacer para sacar todo de una vez, no se puede, es mucho. Esto que te cuento es cierto, pero también puedo estar tranquilo porque se dice que si sacas el tesoro, alguien de tu familia, un ser muy querido, morirá. Pero te confieso que en aquellos días, intenté varias veces llevarme el dinero, pero siempre pasaban cosas muy extrañas. En más de una ocasión al llegar a la cueva, un sueño agotador me atacaba y quedaba tirado como un muerto. Cuando despertaba, ni siquiera recordaba en dónde estaba y lo único que hacía era salir y emprender el regreso a casa. Las semanas iban pasando, la ambición se seguía apoderando de mí. Un día se me ocurrió contárselo a un compadre, pensando que con su ayuda sería más fácil apoderarnos de tremendo tesoro. Subimos la cuesta del cerro llevando con nosotros un par de burros. Entramos en el lugar, la oscuridad era casi absoluta. Cuando mi compañero miró lo enorme que era aquel tesoro, quedó paralizado. Yo me quedé observándolo unos instantes. Al mirarlo, a los ojos no aguanté tan tremenda mirada. Lo que sí recuerdo y parece que hubiera sido ayer, fue que sus pupillas parecían que fueran a reventar y se tornaron de rojo como si a su cuerpo se le haya metido el mismo diablo. Sentí tanto pavor que salí corriendo sin ni siquiera cortarme de los animales que habíamos llevado. Lo extraño del suceso fue que al día siguiente miré pasar a mi compadre jalando el par de burros, como si nada hubiera pasado. Claro estaba que no recordaba nada. Pero mi ambición no acabaría ahí. Cierto día me levanté muy de madrugada y volví a subir el cerro grande. Llevaba todo lo necesario para nuevamente intentar llevarme esas riquezas. Al entrar a la cueva ya estaba un extraño hombre esperándome, como si supiera que iba a ir. Me dijo que él llevaba muchos años cuidando el tesoro y que me ayudaría a llevármelo. Pero tenía que entregarle el alma de un ser querido. Como la apariencia de aquel hombre era sombría y tenebrosa, salí corriendo y nunca más regresaría a ese lugar. Desde entonces he oído muchos relatos donde se dice que personas han encontrado la cueva. Sigue contándome don José al tiempo que se limpia la frente empapada de su dedo. Uno dice que dos hombres entraron y jamás se les volvió a mirar. Otro relato que oí por mi pueblo fue que un hombre subió la cuesta, encontró la cueva, pero al entrar quedó loco de la impresión. No sé si realmente fue por haber visto el tesoro o por haberse encontrado con algún extraño ser que a su vez lo asustó. Ese hombre desde entonces camina por las calles de la piedad, pero nadie ha podido sacarle ni una sola palabra. Tuvo suerte al igual que yo de estar vivo. Esto que te cuento muchacho nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi familia. Ellos son muy ambiciosos y al saberlo no sé de lo que serían capaces. Además, ya han pasado muchos años y lo más probable es que ni siquiera puedan encontrar la cueva, ya que está demasiado oculta. Muchos la confunden con otras que hay por ahí. Incluso se dice que hay otra que conecta hasta el cerro de Zaragoza. Eran las 7 de la tarde, la noche se iba acercando y don José me dijo que vivía en una vieja casa al lado del río que dividía la piedad con Santa Ana. Se puso de pie, solo se despidió haciendo una señal y adiós con la mano. A medida que se iba alejando, yo me quedé observándolo perdido en mis pensamientos después de escuchar tan sensacional historia. Me dispuse a dar un recorrido por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. Pasadas las horas sin querer llegué hasta la puerta de la casa de don José. Esa vivienda era única por la descripción que me había dado aquel hombre. Estaba seguro que ahí era donde vivió. Sin pensarlo, toqué con fuerza la puerta. Pasaron unos minutos, pero el silencio reinaba en el lugar. Volví a tocar aún más fuerte. Nuevamente, no pasó nada. Pensé que a lo mejor era demasiado tarde y probablemente estarían dormidos. Me quedé observando la vivienda, estaba muy deteriorada. Parecía como si estuviera en total abandono, pero eso no me extrañó. Di media vuelta para retirarme cuando me percaté que había un hombre atrás de mí que al parecer ya tenía rato vigilándome. Me acerqué a él y le pregunté que si ahí vivía don José. Sin responder se quedó mirando con extrañeza. Pasaron unos segundos que a mi parecer se me hizo una eternidad. Al fin me contó. En efecto, ahí vivía don José, pero cuando murió hace ya más de 20 años. Sus hijos abandonaron la casa y creo que se fueron para la Ciudad de México. Yo me quedé muy sorprendido al escuchar lo que aquel hombre me estaba diciendo. ¿Cómo era posible que don José había muerto? Si yo hace unas horas platicaba con él. El hombre continuó su relato y me contó que don José murió de un paro cardíaco allá por el Cerro Grande. Había salido por la mañana y al no regresar sus hijos salieron en su búsqueda. Lo encontraron bajo un árbol sin vida. Pero de eso ya hace más de 20 años volví a repetir. Yo me quedé mudo al menos durante esa noche. Me fui para mi pueblo y no volví a la piedad al menos por muchos años. Gracias. Chau. Chau.